¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa serie de televisión? Llegó el avión, viene el avión, bueno, ponme ahí el Twitter. Última hora, 1.25 pm, hora de Venezuela, 12.25, hora de Colombia. Aterrizó en el aeropuerto internacional Almílcar Cabral de la isla de Sal, Cabo Verde, el avión Gulfstream G-550 del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esa isla se encuentra detenido el colombiano Alex Saab. Ahí está el avión. Esta es la noticia que revienta el celopan en este momento. Ya se va el paquete colombiano. It's coming here. Y cantará el Ave María de todo. La justicia tarda, pero llega. Bien, y ahora vámonos a Washington, el ombligo del mundo, con Belén Mora, donde están ocurriendo los acontecimientos. Belén Mora, ¿cómo está usted? Ya la veo abrigada, protegida. Dispare, pues. Lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Leopoldo. Un saludo a toda tu audiencia. Efectivamente, los ojos del mundo siguen puestos aquí en Washington, porque en las próximas horas también aquí en la ciudad, en la capital estadounidense, tendrán lugar algunas movilizaciones y manifestaciones que se esperan que se extiendan durante el día de hoy y también durante el día de mañana. Así que los preparativos están en marcha para esas movilizaciones de personas, seguidores del presidente Donald Trump, especialmente en lo que hace a la cuestión política, porque hoy y mañana son días importantes aquí en Estados Unidos en materia política. En primer lugar, el día de hoy se lleva a cabo, no aquí en la capital, sino en el estado de Georgia, ya unas elecciones muy importantes que podrían definir cuál va a ser el destino o quién va a dominar el Senado por los próximos dos años, los primeros dos años de la administración del presidente electo Joe Biden una vez que este asuma. Y por otro lado, estamos hablando también de lo que va a ocurrir el día de mañana, cuando ambas cámaras del Congreso, estamos hablando de la Cámara de Representantes y el Senado, se reúnan en una sesión conjunta que va a estar liderada por el vicepresidente Mike Pence para poder certificar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Por esa razón, todos los ojos están puestos aquí en la capital estadounidense y lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Muchos especulan acerca de lo que pueda ocurrir, especialmente el día de mañana, debido a que en los últimos días, en las últimas dos semanas, hemos visto la reacción por parte de algunos legisladores, sobre todo republicanos, que hablan que podrían no aceptar el resultado de la votación del colegio electoral que tuvo lugar hace algunas semanas atrás. Belén, perdona que la interrumpa. Sí, adelante, adelante. ¿Qué posibilidad hay de ese rally que se está anunciando? Todos a Washington con bandera. ¿Qué hay de cierto? ¿Se llegará a eso? Eso es un grado alto de tensión, una gran cantidad de personas, ¿no? Así es, es lo que se espera y por lo menos aquí las autoridades se están preparando para efectivamente recibir a importante número de personas. Por lo menos, digamos, el Servicio Nacional de Parques, que es la institución que usualmente recibe estas solicitudes y estos pedidos cada vez que se hace una concentración importante de personas aquí en la capital estadounidense, el pedido, uno de los pedidos que llegó hasta esta institución habla de unas 30.000 personas que podrían, digamos, congregarse en los próximos días, por lo menos en uno de los eventos. No sabemos si efectivamente esto será así, si esta cantidad de personas va a llegar hasta aquí, hasta la capital estadounidense. No obstante, las autoridades se están preparando, sí, para recibir a esta movilización de personas. Empezando el día de hoy, se habla que a partir de las 5 de la tarde, más o menos, hora del este de Estados Unidos, empezaría una de las primeras, bueno, este grupo de personas a reunirse. También se habla que el día de mañana podría empezar a reunirse otro grupo de personas, un grupo distinto, pero todos son simpatizantes del presidente Donald Trump, que en este caso vienen a manifestar su apoyo y a, digamos, apoyar aquellas denuncias o señalamientos que el presidente Donald Trump y su campaña están haciendo respecto a los resultados de las elecciones. Por el momento, lo que hemos visto, sí, es que en las últimas horas algunos negocios han reforzado la seguridad, han protegido algunas de las vidrieras, vitrinas, y también hemos visto que la seguridad se ha reforzado en algunas iglesias, aquí en el área de Washington, D.C. Así que estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir entre hoy y mañana. Las autoridades no descartan que puedan darse algunos enfrentamientos y se están preparando para eso. ¿A qué hora cierran las elecciones en Atlanta? ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran los comicios el día de hoy en Atlanta? Alrededor de las 7, a las 8 de la noche se esperaría que se puedan conocer ya. ¿Ellos tienen qué? ¿Central Time o...? Ellos tienen Central Time, ¿no? Tengo entendido que sí, no estoy muy segura, no podría confirmarte eso, pero sí estamos aguardando que el día de hoy se pueda dar. Hay que ver si se dan los resultados efectivamente, si se conocen los resultados. Recordemos que las encuestas están muy ajustadas en estas elecciones, en estas elecciones de segunda vuelta. Recordemos que estas elecciones se dan porque ya en su momento, allá en noviembre, no se logró el 50% de los votos para poder confirmar quién finalmente ganó estas elecciones para el Senado. Así que hay que estar muy pendientes de lo que ocurra el día de hoy cuando vayan cerrando precisamente estos comicios que de hecho ya las personas han empezado a votar de manera anticipada y el día de hoy es el día oficial de votación y así que vamos a esperar qué ocurre y quién finalmente se lleva la mayoría en el Senado, que es lo que está en juego. Le voy a dar una información, probablemente usted no la tenga porque está preparando este, pero Mario Díaz Valar coloca un Twitter donde dice, orgulloso de unirme a Darren Soto y a la suite para presentar el TPS en el 117 congreso TPS para los venezolanos sigue siendo gran prioridad para mí y para los miles de venezolanos que buscan seguridad en Estados Unidos después de huir de la dictadura opresiva de Maduro, lo cual es una buena noticia para los venezolanos, la cantidad de venezolanos que los agarraría el TPS y le podría regularizar su situación en el país. Porque esto tiene el apoyo de los dos partidos. Exactamente, exactamente. Es una iniciativa que hemos visto precisamente durante el periodo incluso anterior del congreso, hemos visto varias iniciativas bipartidistas que lamentablemente para la población venezolana no han prosperado, pero hay que ver cómo se da en este nuevo periodo del congreso de los Estados Unidos y finalmente prospera una iniciativa de este tipo para la población venezolana que también fue uno de los temas que estuvo muy fuerte durante la campaña el año pasado. Bien, muchísimas gracias Belén Mora, seguro vamos a conversar mañana después de los resultados del día de hoy. Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil de su parte. Gracias. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!